Vivir tan maravillosa experiencia es algo único e inolvidable. Eso que más nos gusta hacer, eso que hacemos realmente con amor, podamos usarlo para ayudar a las demás personas. Son experiencias que nos ayudan a crecer como persona. Mientras tenga una sonrisa y un corazón dispuesto, se puede lograr muchas cosas. No se necesita mucho para hacer feliz al que está triste. O ayudar al que lo necesita. Siempre que tengamos oportunidad de brindarle una ayuda a alguien, de ser luz en oscuridad, debemos de aprovecharla. Es importante entender que podemos cambiar la situación de ellos si nosotros y muchos más nos animamos a ayudar. Y con un granito de arena, cambiar cada situación de los más vulnerables.